Hola, ¿qué tal a todos? Bueno, imagino que ya habéis visto las declaraciones que ha sacado el club y bueno, la verdad que este no es el primer vídeo que hago, ya llevo como unos cuantos y bueno, sobre todo pensando qué es lo que quería decir porque no quiero dejarme nada ni perderme nada y ayer tenía una sensación muy nostálgica del hecho de no seguir en el club y no poder continuar con este proyecto tan ilusionante que tiene el Spa Gran Canaria pero la realidad es que lo que quiero es transmitir un poco mis sensaciones y recordar un poco los mejores momentos que he vivido con todos vosotros así que bueno, nostalgia afuera y lo que quiero es realmente agradecer y demostrar que han sido tres años increíbles ahí en la isla que estoy totalmente enamorada de Gran Canaria que bueno, que ha sido una experiencia espectacular y que bueno, sobre todo pues agradecerle a Domingo y a Begoña que fueron los primeros que iniciaron el proyecto junto con Enrique y que me dieron la oportunidad de poder jugar allí con ellos la primera temporada y nada, y toda la gente que bueno, que ha sido parte de estos proyectos durante estos tres años todos los entrenadores que están siempre apoyando tanto en la cantera que venían con el primer equipo pues bueno, a Pepe, a José, a Nao que siempre han estado a Pepe Carrión que también estuvo el segundo año a las órdenes bueno, a las órdenes llevando también el primer equipo y bueno, toda la gente que compone el SPAR toda la gente que ha estado en presa toda la gente como Santiago que está siempre ahí con una sonrisa dispuesto a hacernos una entrevista y bueno, transmitir eso transmitir que bueno, que he sido tremendamente feliz allí que hemos tenido una afición que siempre nos ha apoyado todos los partidos que ha habido mucha gente que bueno que no conocía del equipo que venía a vernos y que terminaba enganchada y no me extraña, ¿no? porque éramos un equipo que siempre ha transmitido muchísima fuerza muchísima pasión y bueno, a toda la gente que ha estado siempre apoyando a los patrocinadores sobre todo que sin ellos pues bueno estas cosas no serían posibles o al Cabildo que bueno siempre está también ahí apostando por el deporte femenino y por nosotras que siempre estamos intentando luchar en lo más alto de la tabla y en la máxima categoría y bueno, qué decir pues que ha sido un placer estar ahí con vosotros que he disfrutado mucho que también hemos trabajado mucho que ha habido momentos buenos y malos pero que bueno cuando te pones a pensar lo que te queda pues bueno es esa sonrisa, ¿no? de que han sido años muy buenos de que han sido de que han sido tres temporadas en las que desde luego he aprendido mucho espero que bueno que haya podido que haya dado todo porque creo que es importante que donde estés des todo lo que tienes dentro des el 100% de ti mismo y bueno que bueno que sois parte de mi familia que los llevo os llevo aquí en la patatilla y que bueno nunca digo que esto es un adiós porque al final pues bueno uno siempre vuelve donde ha sido feliz y yo lo he sido con vosotros y bueno aunque a principio de temporada también pues siempre decía que del entrenador se raja al final no me atrevo a hacerlo todavía porque nunca se sabe si te lo vas a volver a encontrar pero bueno que le quiero también dar las gracias a Michael por toda la confianza también que ha depositado en mí durante toda la temporada que bueno que es de agradecer que al terminarla pues sigan contando contigo que sigan queriendo que formes parte de este proyecto y bueno todos sabéis que para mí pues es duro el decir que no sigo hay una temporada más pero bueno os voy a ir siguiendo no vais a poder deshacer de mí tan fácilmente así que bueno que también pues eso que muchísimas gracias Michael por todo el cariño y por por toda la confianza y responsabilidad que me habéis dado y bueno por dejar por dejarme ser parte importante del equipo por dejarme ser la capitana y que bueno que nos vais a deshacer de mitad fácilmente así que nos vamos a ver muy prontitos voy a seguir durante toda la temporada voy a ver como el equipo consigue ese ascenso tan importante que lo va a conseguir porque porque lo sé que se va a hacer otro proyecto fundamental y que es un equipo que trabaja muchísimo para conseguir lo que quiere así que bueno que os mando un besazo enorme a todos al club a la prensa que siempre está detrás a los aficionados y que estamos en contacto porque voy a seguir estar a seguir viéndonos así que un besito muy grande adiós y que a la prensa a la prensa y que a la prensa